Hola, espero estén disfrutando este curso y que los conocimientos que adquieran les permitan tener las herramientas necesarias para aportar desde su trinchera al mejoramiento de la salud en nuestro hermoso país. Me ha tocado un tema ríspido porque además de darles una pequeña introducción de algunos documentos que nuestro sistema legislativo contempla como parte de las acciones de tutela en salud, debo hacer las veces de reloj despertador y espero además de angelito bueno en sus hombros respecto a las obligaciones que tenemos desde el momento en que iniciamos nuestro servicio a la comunidad. Hoy hablaremos entonces de una parte de las herramientas legislativas que se tienen en México para enfrentar las muertes maternas. Este es un esfuerzo coordinado entre muchas personas para poder capacitarlos de manera más integral y de distintas perspectivas, incluida la parte legal. Es muy común escuchar las aseveraciones de las personas que al preguntarle respecto al tema de salud dicen que el gobierno no hace nada, que no hay esto, que no hay lo otro y es aquí donde conviene recordar y analizar si este reclamo social es cierto o si estamos quedándonos cortos en dicho reclamo. Volveré con esto al término de esta charla. Después de echarnos un clavado en el derecho mexicano, resulta que sí hay un montón de documentos que tutelan y regulan el derecho a la salud. Miren, partiendo desde el hecho de que tenemos una carta magna de la cual emanan el resto de las leyes, normas y reglamentos, podríamos extender la pirámide en múltiples niveles. Decidí centrarme en estos seis. Por debajo de la constitución tenemos a las leyes, en este caso la ley general de salud, de la cual emanan, entre otros, los programas de acción específicos, las normas oficiales, las guías de práctica clínica y en algunos casos los protocolos individuales del sector. En la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud y edad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de este documento. Aquí es donde nos empezamos a poner ambiciosos. En el artículo dice expresamente que toda persona tiene derecho a la salud y esto ya nos empieza a dar la enorme responsabilidad de hacer cumplir esta promesa. Es entonces que la administración pública se tiene que sentar y ponerse de acuerdo sobre el cómo sí, sobre el cómo no, sobre el quién sí, quién no, sobre el cuándo y principalmente el con qué, para entonces formular un plan nacional de salud que no sólo contemple necesidades observadas y ya, sino que incluya las fuentes de financiamiento, los impactos esperados, la temporalidad y toda la logística que se va a necesitar. Entonces, como pueden haber adivinado hasta este momento, la promesa que incluye el artículo constitucional supone toda una faena para los servidores públicos electos en ese momento, porque es toda una tarea titánica el lograr que todas las necesidades observadas sean cubiertas satisfactoriamente. Entonces, de las primeras cosas que se hacen y que obedece a que en México tenemos un sistema de leyes basado en el derecho positivo neorrománico, es decir, basado en leyes y códigos escritos, es redactar los documentos para poder generar una obligatoriedad irrefutable de las leyes. El derecho mexicano debe ser además incluyente y sin acciones discriminatorias. Miren, por su parte, en el artículo 2, aunque más focalizado, señala en su apartado B que la federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Ya una vez descrita la visión general a través de los artículos de la Constitución, pasamos entonces a la redacción de leyes que traten de cumplir esta visión. Continuamos entonces con la Ley General de Salud, que reglamenta el derecho a la protección de la salud, que establece el artículo 4º de la Constitución. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público y de interés social. Empezamos a hablar de los valores esperados del servicio público en salud, como la oportunidad, la calidad, el profesionalismo, la ética y el trato digno y respetuoso que todo servidor público debe detener. Dentro de esta misma ley se incluyen el universo de estudio en el artículo 46 y la protección de las mujeres embarazadas a través de estos valores del servicio público en el artículo 46bis. Y miren, en el artículo 64 se habla del compromiso que tienen tanto el sector público y el sector privado. Esto es, los valores esperados que les acabo de mencionar no son menester de los burócratas, sino que toda persona que tenga que ver con salud dentro del territorio nacional está obligada a respetar estas premisas. Esto es muy interesante, ya que como veremos a continuación, además de recordarnos nuestros deberes, también hay una obligación dentro del Poder Judicial de cuidar que los servidores públicos hagan y cumplan estas promesas. Pero para fines de esta capacitación, la cual está dirigida a los servidores públicos que elaboran en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, llámense IMSS, Issste, Pemex, BID, Sedena, etcétera, les comento que existe una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, la cual en su artículo 108 dice, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Dichos servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones, la legalidad, honradez, lealdad, imparcialidad y eficiencia, que deben de ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas. Aquí también se habla de obligaciones. Una de ellas es cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Otra obligación es la de formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos. También como obligación es la de utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que les sean atribuidas o la información reservada que tenga acceso para su función exclusivamente para los fines a que están afectos. Así que no los queremos ver usando vehículos oficiales para vender carnitas el sábado o que los vean entrando a un hotel con la camioneta de supervisión. Siguiendo con las obligaciones, el custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas. La información debe ser custodiada para mantener la confidencialidad y el uso correcto de la información. Que no dé pie a infodemias ni golpeteo político. El servidor público debe de ser objetivo, veraz, consciente y debe comprender la importancia que tiene cualquier registro de sus acciones, incluso para su protección profesional individual. También debe observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste. Y para que no digan que yo les eché mentiras, en la Liga de Arriba se puede consultar una lista de las dependencias y entidades dependientes de la Administración Pública Federal y que por tanto son considerados también servidores públicos. ¡Ponta bebé! ¡Sakita! ¡Ponta bebé! Por ejemplo, los trabajadores de nuestra más extensa institución proveedora del Servicio de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen un código de conducta. Miren, las y los trabajadores del IMSS somos personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, independientemente de la función, cargo o comisión que llevemos a cabo. Por tal motivo, nuestra conducta invariablemente debe guiarse por los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Y es así que, ya que definimos quién está obligado a obedecer las leyes nacionales en materia de salud, prosigamos. El país contempla dentro de su operatividad un programa de acción específico encaminado a disminuir la muerte materna. Él busca, a través de sus líneas de acción, fortalecer e impulsar los comités de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. De manera general, se contemplan dos objetivos. Uno es propiciar el acceso universal de mujeres en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal a servicios de calidad respetuosos. Contribuir es el segundo a reducir la morbilidad materna y perinatal con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo. Para el primer objetivo, se tienen estas estrategias. La estrategia 1.1, que es la de incrementar el acceso en las etapas pregestacional, prenatal, en el parto, puerperio y neonatal a servicios con alta calidad. Y la estrategia 1.2, que es la de promover la nutrición efectiva en forma temprana y específica en las etapas pregestacional, prenatal y neonatal. Y para el segundo objetivo, estas otras. La estrategia 2.1, dice promover formación, actualización y desarrollo de recursos humanos para la atención integral, pregestacional, prenatal, del parto, puerperio y del neonato. Y la estrategia 2.2, que es la de contribuir a prevenir embarazos de alto riesgo, impulsando el acceso a métodos anticonceptivos, respetando la libre decisión de las mujeres. Tenemos la estrategia 2.3, que es la de apoyar la gestión para insumos y equipamiento en unidades médicas que atiendan la salud materna y perinatal. Y la estrategia 2.4, que es la de fortalecer la vinculación de los procesos de gestión, vigilancia, monitoreo, seguimiento y evaluación para la acción y rendición de cuentas. Sin olvidarnos de las normas oficiales mexicanas, como la norma oficial mexicana 007, de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y posparto y del recién nacido. Esta norma oficial mexicana tiene por objetivo establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, además de la atención del recién nacido. Entre las disposiciones que contiene y destacan en esta norma, se ubican las relativas a las definiciones operacionales, a la obligatoriedad intersectorial, a los criterios de referencia y contrarreferencia y a la formación de comités de vigilancia y estudio perinatal para formulación de estrategias. México se ha adherido a tratados internacionales, también encaminados a fortalecer este tema de muerte materna. Tal es el ejemplo siguiente. En la Agenda 21, se mandó a los países elaborar planes para la adopción de medidas prioritarias en relación con las áreas de programas correspondientes a la salud, que se basaron en la planificación cooperativa en los diversos niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales. Aquí hay otro. En 1993 hubo una Conferencia Nacional sobre Maternidad sin Riesgos. México se unió a esta a partir de la primera conferencia, lo que permitió que representantes de diversos sectores elaboraran la Declaración de México para una Maternidad sin Riesgos y crearon el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, con el fin de impulsar su puesta en marcha. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en 1995, constituye un programa de empoderamiento de la mujer. Establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro en la igualdad de género en dos esferas cruciales, que son la mujer y la pobreza, la educación y capacitación de la mujer, la mujer, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. Por citar algunos otros, está la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social del 95, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los Objetivos del Desarrollo del Milenio o Sustentables ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Francia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el 79. Finalmente, las guías de práctica clínica que tienen como objetivo el estandarizar conocimientos y praxis médica que se sustenta en la evidencia científica y que están constantemente en actualización, las tenemos a montones y los podemos descargar en el enlace que les estoy mostrando. Terminando con los documentos generales y los tratados internacionales, es a partir de este punto que cada institución se organiza de manera individual o cooperativa y se forman los protocolos o los reglamentos de los servicios o de los hospitales. Esta presentación pretende darles un pincelazo de toda la legislación que se tiene en nuestro país en materia de protección a la salud para que ustedes también puedan contestar esa pregunta sobre si el gobierno hace o no hace o no se organiza. La realidad es que sí se organiza y se tienen demasiados planes, proyectos y documentos que regulan la atención en la salud. De manera que solo es cuestión de buscarlos, darles una revisada y quizás encontremos la respuesta a la necesidad de salud que en ese momento se esté presentando. Espero haberles sido de utilidad y continuamos con el curso. Muchas gracias. 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 Gracias.